El presidente de la PUC señaló que los bonos salariales no cumplen las expectativas personales ni de ley de los educadores y lo catalogó como una falta al acuerdo nacional. Lo más reciente de lo que ha sido ya un expediente sostenido de nuestros contratos colectivos de trabajo lo han vivido los profesores este 12 de julio, cuando se pagó, el gobierno nacional pagó el bono vacacional y recreacional. Ese bono, al ser estimado con base en el salario del 2022, debemos recordar que en Venezuela no se ajusta el salario desde hace dos años. Lo que han habido son bonos unilaterales aprobados por el gobierno y que se depositan a los trabajadores de la administración pública, pero no tienen incidencia salarial. Ese bono, al cobrarlo en el 2024, es exactamente el mismo en bolívares, en bolívares, pero al convertirlo en divisas, que al final de cuentas es lo que determina su poder de compra, nos muestra un 84% de devaluación. Señaló además que esta situación ha generado una mayor deserción, que está al punto de que en cinco años quedaría menoscabado el patrimonio científico de Venezuela. Por supuesto, ¿qué viene trayendo todo esto? ¿Y qué es lo que nos genera? Nos genera lo que nos está pasando. Lo hemos dicho en innumerables oportunidades. Nosotros nos estamos quedando sin generación docente de relevo. Nuestro promedio de edad en las universidades ronda los 63 años y de profesores activos ronda los 54 años. Es decir, si vamos a este camino, en los próximos cinco años no tendríamos profesores para las universidades nacionales, porque se jubilaría buena parte de ellos o se habría ido del país. Si esto no cambia, nos vamos a quedar seriamente o va a quedar seriamente destruido el patrimonio científico de la nación.